Una de las salsas más famosas que hay afuera, sin duda alguna, es la salsa macha. Existen muchas formas y muchas variantes para poder hacerla. El día de hoy te voy a enseñar una forma muy sencilla de prepararla y la cual la estaremos usando para cocinar tres cortes de carne de manera distinta. Estaremos haciendo un corte de carne regular hecho en el asador, un corte de carne marinado sumergido en la salsa macha y un tercer corte de carne que lo vamos a freír en la misma salsa macha y al final vamos a probarlos y compararlos para ver cuál es el mejor. Entonces acompáñame para que preparemos todo esto y más en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta con estos tres cortes de carne, los cuales son de calidad USDA Choice y se tratan de New Yorks, también conocidos como Strip Steaks. Estos cortes serán una excelente opción para el experimento que estaremos llevando a cabo el día de hoy. Como podrás observar, son de media pulgada de espesor y cuentan con una buena cantidad de marmoleo, o bien en otras palabras, es la grasa intramuscular. Esta grasita le va a aportar mucha suavidad y mucho sabor a los cortes de carne. El día de hoy estaremos probando estos tres cortes de carne usando salsa macha. La cual lo vamos a preparar en un momento. Sin embargo, cada uno de ellos le vamos a dar un tratamiento diferente para ver cuál de estos va a tener mejor sabor y suavidad. El primer paso antes de cocinar cualquier corte de carne, de cualquier manera, es sazonarlo apropiadamente. Y para ello, lo vamos a mantener bien sencillo, usando solamente sal de mesa por ambos lados. Otra cosa muy sencilla es que si te está gustando este video, me puedes regalar un like y dejar algún comentario. ¿Cuál es tu corte de carne favorito? Ya con la carne bien sazonada, la vamos a dejar reposar en el refrigerador mientras preparamos la salsa macha. El primer paso de una buena salsa macha es tostar cacahuates. Para esta receta, estoy usando alrededor de 200 gramos de cacahuate, lo cual van a usarse para 800 mililitros de salsa macha. Primero, sobre un sartén y a flama media baja, le daremos una buena tostada, meneando ocasionalmente. Y tranquilo, porque aún y cuando estoy usando una espátula de metal, este es un sartén de hierro vaciado, por lo cual no se raya. Básicamente estaremos tostando los cacahuates hasta que agarren un tono, pues, tostado, pero no quemado. Ya con eso hecho, lo sacamos del sartén y lo vamos a reservar para usar más adelante. Y claro, no sería salsa macha si es que no freímos los chiles en aceite. Para la salsa macha que estoy haciendo, usaré aceite vegetal. Sin embargo, también puedes usar aceite de oliva. Con aceite de oliva, pues, quizás la salsa macha sea un poquito más sana, pero sí te va a elevar el costo. Y mi consejo es usar mejor un aceite con sabor neutral. Estaremos vertiendo 800 mililitros de aceite en un sartén y procedemos a calentar a flama media baja. Para hacer la salsa macha, lo tradicional es usar chile de árbol seco. Sin embargo, y puedes, si quieres, usar otros tipos de chiles secos. En mi caso, estoy usando una combinación de 3 chiles guajillo, 3 chiles ancho y 3 chiles cascabel, que de hecho se llama chile cascabel porque al agitarlo, pues, creo que ya no te tengo que decir por qué. Adicional a eso, voy a agregar un puñito de estos chilitos llamados chiles japoneses, los cuales sí tienen un muy buen nivel de picante. Si quieres incrementar, de hecho, lo que pique la salsa macha, puedes reemplazar el chile guajillo por chile de árbol. Independientemente de cuál chile uses, un paso que sí es importante es que debemos quitarle los tallos y el exceso de las semillas a los chiles. Si acaso te queda algo de semillas dentro, pues no es gran problema. También fundamental para cualquier buena salsa macha es el ajo. Yo para 800 mililitros de salsa macha, estoy usando media cabeza de ajo. Y nótese que estos dientes de ajo son de muy buen tamaño. Si tu ajo es pequeño, incluso puedes usar el ajo entero. Ahora, lo siguiente será dejar caer los ajos en el aceite, así como los chiles, y estaremos friendo estos ingredientes a flama baja por unos 7 a 9 minutos. Y vale la pena mencionar que sí debe ser a flama muy baja. Aquí lo que buscamos es cuidar que esos ingredientes se puedan dorar suave y lento, y que no se nos vaya a quemar de más, porque luego se nos va a amargar mucho la salsa macha. Dale vuelta ocasionalmente a los chiles y éstátelo revisando, para asegurar que el tostado esté ideal y que no se pase la parte que está sumergida en el aceite. Una vez que veas que los ajos tienen este toque dorado confitado, vamos a apagar la flama y vamos a esperar unos 30 a 40 minutos a que todo se enfríe. Ya una vez frío, ahora sí, podemos verter todo esto en un vaso de licuadora. Al vaso de licuadora también vamos a añadir un chorrito de vinagre de manzana, el súper confiable y exacto medio puñito de sal. Pasamos a proceder a licuar todo muy muy bien, hasta que toda la salsa quede bien homogénea. Ya con la salsa habiendo agarrado este tono, llegamos a un cruce de caminos de estilos de salsa macha, porque en este punto estaremos agregando los cacahuates tostados a la salsa. Hay quienes les gusten los cacahuates enteros, y existen otras personas como su servidor, el rodo, que prefiere licuar los cacahuates ligeramente para que queden triturados. Pasamos ahora la salsa macha a dos contenedores. El primer recipiente lo estaremos usando para el corte de carne que estaremos marinando en la salsa macha. Una vez vertida la salsa, tomamos el corte de carne y lo sumergimos muy bien, asegurando que todo quede bien cubierto. Este corte estará repasando en la salsa macha por al menos una hora, pero puedes dejarlo hasta un día entero. En el segundo contenedor colocaré la salsa, la cual pues va a funcionar como una salsa macha regular, y debo decir que se ve muy, muy buena. Y la tercera parte de la salsa se irá a un sartén, porque estaremos usando esta salsa macha para freír el tercer corte de carne. De los tres cortes de carne, el primero que haremos será el que será frito en salsa macha. Una vez que la salsa esté burbujeando y que esté bien caliente, a flama media, vamos a tomar el segundo corte de carne y lo estaremos colocando dentro de la salsa burbujeante. Y lo que sigue será freír el corte por unos tres a cuatro minutos de cada lado, dando vuelta y revisando ocasionalmente. Al darle la primera vuelta después de unos minutos, se ve que está agarrando muy buena pinta. Ya después de haber pasado otro par de minutos del otro lado, ya solo queda darle un último baño por ambos lados, para que agarre mucho sabor y un muy buen tono. Sacamos la carne y dejamos reposar. Y ahora nos pasamos a una parrilla bien caliente, en donde seguimos por añadir los otros dos cortes de carne. Primero, entra el corte que solo tiene sal. Y seguido de eso, agregamos el corte que está marinado en la salsa macha. Quitamos un poquito del exceso y entra la parrilla. Al cabo de un par de minutos, le damos la primera vuelta, para ver que está agarrando muy buena pinta en el asador. Y escucha nada más, ese bello sonido de la carne asándose. Ya con un último toque, antes de sacarlos del calor, voy a voltear la carne, pero lo voy a girar en otro sentido. Eso te va a ayudar a que la carne quede sellado con un patrón de cuadros de la parrilla. Ya pasado un minuto, es hora de sacar estos cortes del asador. Como una última tarea, dentro de la cocina, toca rebanar cada corte de carne. Y ojo, no estamos buscando un término así en particular, término a medio. De hecho, las carnes quedaron prácticamente bien cocidas. Pero lo importante es ver qué le hizo la salsa macha al sabor de cada carne. Primero, solo la que tiene sal, la cual le colocaremos un poquito de salsa macha encima. Y ahora sí, vamos a probar estos tres cortes de carne para ver qué tal nos quedaron. Y listo amigos, con eso ya terminamos de hacer los tres cortes de salsa macha. Primero vamos a probar el corte de carne natural con salsa macha encima. Vamos a ver qué tal está. Creo que mi cara lo dice todo. Eso estuvo buenísimo. La carnita asada con ese sellado bien jugosa y aparte con el toque picocito de la salsa macha. Verdaderamente una combinación de oro. Vale mucho la pena y vamos a compararla contra los otros dos. En segundo lugar está el corte que marinamos en salsa macha previo a asarlo. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Que también está buenísimo. También tiene ese sabor a salsa macha prevalece un poquito más. Si eres muy fanático de esta salsa, trata de hacerlo habiéndote un marinado en salsa macha. Y vas a ver que aunque sea algo interesante y curioso, sí vale la pena y está muy rico. Por último está el corte de carne frito en salsa macha. Vamos a ver qué tal está. Sí puedo notar que este tercer corte de carne está un poquito más, pues un ligero más durito. Los otros están un poco más suaves los que hicimos en el asador. Sin embargo, tiene la mejor textura. Está crujiente por fuera. Y haberlo frito en salsa macha, pues te puedo decir, sí le dio un toque picante muy delicioso. Al final, yo creo que me voy por la opción de marinarlo en salsa macha, luego el corte normal con salsa macha encima y en tercer lugar el corte frito en salsa macha. Sin embargo, los tres son muy buenos y te los recomiendo ampliamente. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué corte de carne te gustaría ver a la próxima? También si todavía no los he hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocina Universal. Daré click ahí y a la campanita y así vas a estar suscrito a mi canal. Esto fue Cortes de Carne a la Salsa Macha en Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.